La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la Demuna, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege. Garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia.